Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Córdoba Deportes, esta media hora de la agencia Córdoba Deportes que grabamos aquí en este lugar que es el Museo Provincial del Deporte Córdoba, cuna de campeones donde está viva la historia del deporte de los cordobeses. Este programa que hacemos junto a Adriana Ambach y toda la producción del departamento de prensa y difusión que tiene la agencia Córdoba Deportes. Comenzamos esta media hora de nuestra agencia mostrándole una cobertura especial de lo que fue el regional del Córdoba Juega Adaptado. Casi mil estudiantes de establecimientos públicos y privados se dieron cita aquí en el Polo Deportivo Kempes. Cobertura del Córdoba Juega Adaptado. La verdad que bueno, los chicos una experiencia súper gratificante, están muy contentos, sobre todo por el entorno, ¿verdad? Estaba en un estadio mundialista de fondo, muy lindo, la verdad que hermoso, muy contentos los chicos y la verdad que bien, muy lindo todo. ¿Cómo fueron las instancias previas? ¿Cómo se organizaron allá en Carlos Pala en la silla de competencia? Bueno, ellos están entrenando los de lunes, miércoles y viernes, entrenan de 5 de la tarde a 7 de la tarde. Y bueno, es un grupito, hoy trajimos 7, pero sabemos ser más, a veces somos como 15, pero bueno, por alguna cosa u otra no pudieron venir. Ellos son personas maravillosas, se ponen muy contentos, son personas que van al entrenamiento, no faltan nunca porque bueno, es su vida. Mucho de ellos, el fútbol y el entrenamiento diario, ¿verdad? Es su vida y se armó un grupito muy lindo en donde también, a ver, hubo una oportunidad en donde nos juntamos a comer asado. Entonces eso está bueno, se conformó un grupo muy, muy lindo, muy unido, la verdad. La invitación llega a través de Inspección, de Educación Física, ahí fuimos convocados y bueno, desde el año pasado que nos estamos preparando no nos animamos, pero en esta información sí, así que trajimos un total de 40 chicos más o menos a participar. ¿En qué cambio decís el año pasado no nos animamos y ahora se sintieron preparados? Y protocolos, algunos permisos de la familia, después de la pandemia fue como bastante difícil sacarlos, pero bueno, nos preparamos en eso y bueno, también para la carrera, que es lo que venimos a participar en el atletismo. Y también tenemos estudiantes en Bocha, están fascinados porque el estadio lo ven por la tele y venir acá y estar primero compitiendo con otras escuelas, en un espacio tan abierto y con la infraestructura que tiene este espacio y son felices. Cuesta a veces lo que es especial, pero tenemos un equipo de trabajo que apoya a las salidas, que apoya a lo deportivo en sí y nosotros hacemos instancias deportivas en la zona, pero bueno, esto tiene otra magnitud y lo venimos bien organizados. Aquí estamos con todos los chicos, todos los estudiantes de la Escuela Romero. Roberto y Rosín Lefort, con mucho entusiasmo venimos a este evento, que participamos antes de la pandemia. Nos fue muy bien, muy buena performance, tuvimos aquella vez. Para nosotros es una alegría muy grande, ellos se han entrenado para participar del evento, les gusta venir al Kempe, les gusta compartir con otras escuelas. Buah, ¿no es cierto? A ver, ¿qué decís vos? ¿Qué significa venir acá? Yo corré fuerza y corriendo fuerte y agacharse. Fuerza y coadolescente. Muy bien, muy bien. La verdad que para mí es la primera experiencia de acompañar al Club Abafuega. La verdad que está buenísimo porque implica, bueno, que ellos se entrenen, es toda una salida educativa, poder trabajar los contenidos de la escuela en el campo, encontrarnos con otros, trabajar las esperas y todo lo que eso significa. Así que bueno, la verdad que es una linda experiencia. Bueno, se preparan mucho, no los podemos anticipar tampoco tanto porque es como que el día no llega nunca, digamos. Bueno, pero es de esperar a un colectivo, preparar sus meriendas, bueno, todo lo que iba implicando se sienten en un clima. Y bueno, y las familias también estaban todos muy contentos, muy agradecidos también de que la escuela pueda participar nuevamente de este evento. Estos encuentros para las escuelas especiales es fundamental. No hay demasiados y la verdad que hay que aprovecharlos, así que, bueno, se aprovecha. ¡Suscríbete al canal! En Cordodeportes hablamos ahora de los polideportivos sociales, algo que venimos mostrándoles durante todo el año que ha llevado a muchísimos barrios de distintas ciudades y obviamente de la capital cordobesa un espacio para la recreación y la práctica deportiva. Llegamos al número 100 y te lo mostramos así. En la provincia es el polideportivo número 100 que estamos inaugurando, porque los polideportivos sociales se hacen en toda la geografía de provincia. Es el número 100 en la provincia, el 54 aquí en esta querida ciudad de Córdoba. Y la verdad que para mí es una alegría haber visto en todos, en los 54 ciudades de Córdoba, en los 100 de toda la provincia, el entusiasmo y la alegría con que los vecinos reciben el polideportivo social. Es un lugar donde los vecinos, las familias, renuevan los lazos de amistad, los lazos de buena vecindad. En definitiva, es un lugar donde alejamos el peligro de la droga y el alcohol de nuestros niños y nuestros jóvenes. Estamos juntos. Están los vecinos, por un lado, que forman parte, además de participar en el polideportivo social, de los consejos de seguridad barriales. Y para eso también hacemos estos polideportivos sociales, para que ese mallado tenga además un lugar de encuentro. Y tenga ese lugar donde practiquen deporte, cultura, arte, cursos, nuestros niños, nuestros jóvenes y también nuestros adultos mayores. Este polideportivo social es de ustedes y ustedes lo administran. Seguimos en Cordodeportes ahora hablando con deportistas de alto rendimiento, después que pasó en Bogotá los Juegos Paraparamericanos, en donde realmente nos fue muy bien a nivel de selección. En este caso hablamos con tres cordobeses que lograron una presea de plata en las mujeres y el cuarto lugar en varones. Los tres vinieron aquí a entrenar en bola y sentado. Realmente una experiencia muy particular para los tres. Y esto nos decía después de participar en estos Juegos Continentales Paraparamericanos en Bogotá, Colombia. Es hermoso que reconozcan todo tu esfuerzo y trabajo a través de cómo estuvimos debutando en los Juegos Paraparamericanos. Así que la verdad que es un orgullo y me alegra mucho que tantas personas con las que he entrenado todos los días estén apoyándonos desde lejos y ahora apenas venimos. Los Juegos fueron la verdad que hermosos. Como siempre recalco, la Argentina en Parabol y era la primera vez que participaba. Y éramos nosotros el primer equipo que iba. Entonces era como muy emocionante todo. Cuando fue la apertura hicimos amigos de todos los países. Íbamos recorriendo, intercambiando pins. Porque allá se usa mucho que vos tenés un pin de tu bandera, yo tengo el pin de Argentina. Y haces el canje, todas esas cosas. Así que muy lindo, conocí mucha gente nueva. Y fue una emoción terrible cuando entrábamos con nuestra canción. Entrábamos cantando, decían, entra Argentina, entrábamos cantando muchachos, el himno. Entrábamos cantando todas las canciones que se podían haciendo a la mitad del borde de una pista de atletismo. Y fue hermoso. Estuvimos trabajando, como siempre digo, hace mucho en esto. Yo hacía cuatro años que hago Parabol, así que hace mucho tiempo nos preparamos para esto. Ya se habían suspendido los Paramericanos. Iban a ser en 2020. Y se fueron suspendiendo, suspendiendo, suspendiendo. Y llegó el día y fue como, wow, ya estamos acá. Y entramos a la cancha y dimos todos. Enseñamos lo que sabíamos. Nos enfrentamos a equipos fuertes, como lo fue más que todo Brasil. Que es como la potencia del Parabol y bueno, nos dimos todos para luchar contra ellos. Se siente un orgullo total. Es un orgullo. Te largarías a llorar por tener un precio dorado prácticamente. Y se siente que puedo seguir más. Seguir más con mi vida y seguir más con el deporte. Sí, me sentí muy cómoda, muy nerviosa, muy ansiosa. Di mi 100%. Di mi vida en la cancha. Estar con otros países, jugar con otros países, es una cosa maravillosa. Tener la Argentina en nuestras camisetas y en nuestra sangre es una cosa. Para mí todo esto es algo nuevo y único que nunca pensé que lo iba a vivir en la vida. Pero es muy hermoso representar a nuestro país porque nos ven gente de todo el mundo y dicen acá está la Argentina presente y es muy linda. Cuando íbamos a los entrenamientos, a los partidos, en el tráfico, íbamos cantando. Toda una sensación muy linda esa de cantar y de representar a este país. Es una experiencia muy linda. ¿Vos desde que ibas practicaste el programa? Yo el para-vole y hace dos años que empecé con el para-vole. Yo hacía fútbol convencional, nada que vea una cosa con la otra. Seguir con el para-vole y seguir para ver si puedo seguir con la mayor ahora porque ya a los juveniles estoy un poco pasada de edad. Pero me gustaría seguir y seguir con el para-vole. Con los más grandes, con los más grandes, las mayores serían. Quiero yo lo que no se lo pude dar en este torneo que volver con una medalla acá. Ese sería mi gran objetivo. Sigo con eso porque es lo único que pienso. Desde que volví, pienso todos los días. Quiero volver, quiero volver a jugar, a participar en los torneos, en todo. Porque es una experiencia muy linda. Conocí a mis compañeros que concentrábamos cuatro días y no los veíamos más en un mes. Así que conocí mejor a mis compañeros, a los profes que son re buenos, tienen un buen trato con nosotros y todo. Momento ahora de trasladarles y de recordarles una invitación para un gran evento de deportes alternativos y urbanos. El próximo sábado, aquí en nuestro Parque del Kempes, parte de este polo deportivo integral, ustedes van a poder presenciar, por un lado, los clasificatorios para los Juegos Evita en deportes urbanos y también van a poder participar en una gran cantidad de disciplinas. Así que mirá esta nota y enterate de todo lo que podés hacer acompañándonos el próximo sábado, aquí en el Parque del Kempes. Este sábado 15 de julio tenemos una gran fiesta de los deportes urbanos en la ciudad de Córdoba, donde en el Parque del Kempes vamos a tener competencias deportivas que están destinadas a detectar los representantes que van a ir a los Evita de los deportes urbanos de la provincia de Córdoba y a la vez vamos a tener estaciones de entrenamiento y práctica de deportes urbanos abiertas para que todos los chicos y chicas vengan a conocer qué son los deportes urbanos. Vamos a tener visita guiada a la palestra, estaciones de skate y también carrera con obstáculos, todas estaciones para que papás y mamás vengan a visitarnos ese sábado. De 12 a 16 horas ha abierto todo el público, todos invitados a la gran fiesta de los deportes urbanos. Un evento abierto y pensado para que vengan todas las familias de todas las edades a participar y a ver los deportes urbanos. El desarrollo de los deportes urbanos que empezaron como fenómenos en las plazas ha crecido tanto que hoy por hoy hay inclusive carreras profesionales a través de los deportes urbanos. Eso exige que hoy estemos atentos a detectar y a proponer a los chicos y chicas que se lleguen a los deportes urbanos que como sabemos hoy tenemos deportes incluso olímpicos como es el BMX, el skate, la escalada. Así que un poco el deseo que tenemos es que todos los chicos puedan encontrar una alternativa deportiva en los deportes urbanos. ¡Gracias! 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 Ahora les mostramos el CAR, este centro de alto rendimiento que cuenta el polo deportivo Kempes que está bajo la órbita de la Agencia Córdoba Deportes. Una multiplicidad de servicios, entre ellos consultorios médicos. Les vamos a mostrar ahora un informe que tiene que ver con todo lo que brinda el CAR aquí en la Agencia Córdoba Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias! El CAR está en funcionamiento hace 20 años aproximadamente y fue uno de los precursores en la provincia con los exámenes médicos para la actividad deportiva. En un principio se hacían examen clínico, examen cardiológico y examen traumatológico y con el devenir de los años fuimos incorporando distintas especialidades y profesiones lo cual hoy nos hace un centro de alto rendimiento modelo en el país en el cual contamos distintas especialidades como odontología, nutrición, psicología deportiva, un laboratorio de biomecánica y laboratorio de análisis clínicos. Afortunadamente tenemos el recuerdo de muchos deportistas olímpicos y que se han distinguido a nivel mundial que vuelven a realizarse los estudios médicos y por distintos motivos de consulta, de rehabilitación lo cual nos enorgullece muchísimo porque a pesar de que se ha ampliado mucho la oferta de centros médicos seguimos siendo una referencia en la provincia. No solamente deportistas profesionales sino también deportistas de mediano y baja competencia donde le realizamos entre otros exámenes el EMAC lo cual amplía la base de deportistas que hoy en día son quizás amateur pero con grandes proyecciones como también tenemos los deportistas becados de la agencia y de un montón de clubes y federaciones que confían en nosotros. ¡Vamos! ¡Vamos! Momento de compartir también con ustedes un acuerdo que se firmó entre el Consejo Médico de la Provincia de Córdoba y la Agencia Córdoba Deportes. ¿Para qué? Para trabajar en conjunto en la formación de profesionales relacionados a la medicina deportiva. Acabamos de firmar un convenio de cooperación con la Agencia Córdoba Deportes realmente para nosotros es muy importante porque somos los que controlamos no solamente la matrícula de médico en la provincia sino también las matrículas de especialistas, médicos especialistas en la provincia. En ese sentido, para acceder a una especialidad y luego para mantenerla la especialidad hay que recertificar cada cinco años. Nosotros tenemos cursos de formación en medicina al deporte y de recertificación en medicina al deporte y es vital dentro de la formación de un profesional de cualquier área, en la medicina especial, la carga teórica y también la carga práctica. En tal sentido, la Agencia Córdoba Deporte cuenta con un centro de alto rendimiento donde hay excelentes profesionales de todas las disciplinas que hacen a la medicina al deporte que no es solamente el médico sino el cuidado del resto de los profesionales como nutrición, ginesiólogos, fonaudiólogos, etc. Para nosotros es muy importante poder acceder a toda esta área de especialización y que nuestros profesionales que se están formando tanto en la parte teórica como práctica tengan el acceso a esta enorme experiencia de este centro de alto rendimiento. Cuando uno tiene todo el deportista rodeado de todo lo que corresponde, un lugar adecuado, la atención adecuada no solamente desde el punto de vista del entrenamiento sino del cuidado físico y médico nosotros tenemos una posibilidad de que el deportista seleccione menos, rinda mejor, extienda su vida útil. Para nosotros es fundamental dotar de todo este bagaje de conocimientos a nuestros profesionales para poder llevarlo luego no solamente a la provincia sino al resto del país donde seguramente muchos irán a radicar. Córdoba tiene cuatro facultades de medicina en la provincia. Obviamente tenemos todas las especialidades deportivas, tenemos tres equipos en primera de fútbol, gracias a Dios. Y tenemos una larga trayectoria en todos los deportes. Eso hace que nos posicionemos de una manera profesional porque acá la cuestión es encarar profesionalmente el cuidado de los deportistas y la práctica del deporte. También del deporte amateur y en ese sentido Córdoba también tiene una... Acá existe el EMAC, la evaluación médica de alta competencia para todos los deportistas federados desde hace ya 25 años prácticamente. O sea, tenemos una experiencia que es para envidiar en el resto de las provincias. Se termina Córdoba Deportes, gracias por acompañarnos. Tenemos un par de recordatorios, hay una gran cantidad de capacitaciones relacionadas al ámbito deportivo que ustedes pueden hacer. Inscríbanse, tienen que ingresar a nuestra página web deportes.cba.gov.ar Hay una pestañita, si usted la busca con mucha paciencia que se llama capacitaciones ahí pueden entrar y van a encontrar todo lo que necesitan saber. También para mucha más información visiten nuestra web, nuestras redes Deportes CBA tanto en Twitter, en Facebook, en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Nos vamos, la semana que viene volvemos con más Córdoba Deportes de este sitio tan hermoso como es nuestro Museo del Kempes que además tuvo una gran visita, un campeón del mundo. El Cuti Romero pasó por acá después del partido entre Instituto y Belgrano. Nos dejó su sello, su marca, como siempre aquí en el techo del Museo del Kempes. Una hermosa situación para que ustedes también vengan a conocerlo. La semana que viene volvemos con más Córdoba Deportes junto a Gabriela Parola. Chau. Chau. Chau.